A la mayoría de las personas les encanta salir al aire libre para divertirse o relajarse, pero cuanto más grande sea el lugar para acampar, más probable es que encuentres peligros escondidos en lo más profundo. Desde un anciano que flota para siempre en un lago hasta cientos de árboles que caen solos, estos son 20 misterios inexplicables de los parques nacionales. La desaparición de Katerin Van Arst. En lo profundo del condado de Washington, más allá de West Fork en Arkansas, hay un área silvestre popular de 1010 hectáreas que normalmente está llena de turistas que acampan y excursionistas. Toda la región ha sido un punto de acceso increíble para la vista de personas de todas partes, razón por la cual la familia Van Arst decidió visitarla en 1946, pero lo que comenzó como una divertida salida familiar rápidamente se convirtió en un giro oscuro para lo peor. La hija de 8 años de la familia, Katerin Van Arst, estaba jugando con uno de los arroyos mientras su hermano pescaba hasta que de repente desapareció. Fue la peor pesadilla de un padre ya que la familia miró hacia otro lado literalmente por solo un momento. Nadie entró en pánico en ese momento, suponiendo que la niña pequeña decidiría regresar al campamento sin ningún problema, pero después de una búsqueda rápida nadie pudo encontrarla sin importar dónde buscaban o qué tan fuerte gritaban. Se informó que un grupo de búsqueda oficial que duró 6 días hasta que un equipo de voluntarios pasó por una cueva con la joven Katerin Van Arst apareciendo como un arte de magia y saltando tranquilamente. Testimonios presenciales en la escena dijeron que era como si estuviera en trance mientras le decían voz baja, aquí estoy. Si eso no fuera lo suficientemente difícil de creer, de alguna manera logró viajar desde su lugar en el arroyo a través de la larga caminata zigzagueante que fue 180 metros más alto en elevación. Todo en traje de baños y sin zapato y no recordaba lo que había sucedido en los últimos días, solo que había perdido de vista su campamento y dormido en algunas hierbas calientes. Ella afirmó ver personas buscándola, pero ninguna de ellas reaccionó como tratando de llamar su atención. ¡Es la hora del topic curioso del día! Hay muchas cosas desconocidas que parecen en la noche cuando no tenemos forma de detectarlas, pero en este caso fue como atrapar a un ciervo con los faros, o deberíamos decir un conejo demonio en su lugar. Los guardaparques acaban de anunciar que algo está sucediendo en este momento que los científicos no pueden explicar, pero podemos hacerlo mejor que ellos. Parece que ha habido un montón de intrusos entrando en estos parques nacionales después de horas, excepto que las imágenes de la cámara en realidad no han captado a nadie entrando a escondidas. Tomemos a esta extraña criatura rosa con orejas largas y cola color carne, por ejemplo. ¿Es realmente una persona con traje la que se coló en el parque o es una nueva especie de animal que nunca ha sido identificada? ¿Debería aumentarles la seguridad para evitar a intrusos o los guardaparques deberían comenzar a contratar cazadores para rastrear este misterio? De cualquier manera, no querrás tropezarte con uno de estos monstruos en una noche espeluznante cuando solo estás tratando de encontrar algo de paz en la naturaleza. ¿Quién sabe lo que podría hacerte a ti o a tus compañeros de campamento? ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Sería más aterrador encontrarte con un humano arrastrándote a cuatro patas con un disfraz inquietante o un verdadero conejito tipo coyote de monstruo híbrido? Háganoslo saber en los comentarios a continuación y asegúrense de agregar el hashtag Topicurioso para que podamos descubrir algún tipo de conclusión en este misterio. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita tienes más probabilidad en ganar la lotería? Entonces, ¿a qué esperas? Palos apilados Parece que algunos vecinos nuevos se han mudado a estos parques o tal vez se mudaron y dejaron atrás sus extrañas casas de madera. Estas misteriosas estructuras de palo se han visto aparentemente brotando del suelo y desconcertando los guardabosques del Bosque Nacional de Santa Fe por un tiempo. Los funcionarios del Bosque Nacional tuvieron que anunciar públicamente que se han visto varias estructuras de palo construidas por humanos cerca del área de Sky Santa Fe. Los arreglos pequeños han variado en todo tipo de formas y tamaños incluidos algunos que alcanzan dos pisos o alrededor de seis metros o más de diámetro. Fueron notados por primera vez en el distrito de Guardabosques de Española por un voluntario que encontró ochos de los tipis de palos especialmente en Aspen Vista. Luego se encontraron diez más justo debajo del área de picnic pública lo que hace que parezca un tipo de proyecto especial en marcha. Pero para la mayoría de estas frágiles obras de arte había más de mil palos o troncos cada uno lo que significa que fácilmente podrían convertirse en un peligro de incendio que crecería mucho más rápido de lo que podría mantenerse. La madera en sí se consideró seca. Con forma de leña clásica lo que llevó a algunos guardaparques a pensar que en primer lugar podrían haber sido diseñados para quemar. Para ellos parecía mucho más probable que alguien quisiera organizar un elaborado espectáculo de fuego en lugar de vivir en las pirámides de madera improvisadas. Sin embargo estos peligros de incendio no son una broma. Cualquier persona atrapada y responsable de una estructura como esta viola las seguridades federales del Bosque Nacional y puede ser castigada por una multa de hasta 10 mil dólares y seis meses de prisión. Parece un poco duro apilar algunos palos pero de nuevo la gente siempre dice que nunca debes jugar con fuego. El fantasma que corre Es discutible dónde está el lugar más embrujado de los Estados Unidos pero este camino en Pensilvania podría darles una buena carrera por su dinero. Varias situaciones espeluznantes fueron grabadas justo al lado de un sitio de batalla de la guerra civil de Gettysburg y dieron un buen susto a algunas familias. Greg Jueling conducía por el conocido sitio mientras estaba de vacaciones con su familia y logró captar el evento antes de que terminara. Le dijo a los periodistas Fuimos allí como turistas para aprender más sobre la historia de la guerra civil y ver el antiguo campo de batalla donde se pronunció el discurso de Gettysburg y todo eso. Estábamos conduciendo una noche y comenzamos a escuchar ruidos. Escuché cosas a la izquierda y mi tío escuchó cosas a la derecha y había niebla pero la niebla era extraña. Solo estaba en un parche que no se dispersaba. Luego vimos estas formas moviéndose en la oscuridad. Era el tamaño de humanos. Una de ellas atravesó el cañón. Daban miedo y era una locura. Mi tío se asustó tanto que subió la ventanilla. El sitio en sí fue donde ocurrió una de las peleas más brutales y violentas de la guerra civil estadounidense por lo que tiene sentido que todavía hay algunos espíritus vengativos merodeando el lugar. Se presume que hasta 51.000 soldados murieron en una batalla de tres días en 1863. Jueling no es la única persona que sintió una presencia fantasmal durante su visita aunque parece tener la prueba más convincente hasta la fecha. Un comentarista en el video subido afirmó que era solo un reflejo de sus faros contra la raya de agua en su ventana pero ¿quién puede decirlo con certeza? Los extraterrestres salen a dar un paseo. En caso de duda lo más probable es que los extraterrestres estén trabajando al menos ese parece ser el caso de Fresno Nightcrawler un cuento popular moderno que surgió de este video de lo que parecen ser unos pantalones caminando en el bosque. El término oficial o al menos tan oficial como puede ser algo así es criptido. Son un tipo de animal que supuestamente se afirma que existe pero aún no se ha probado. Estos tipos de criaturas han comenzado a ganar más atracción en internet en estos últimos días demostrando ser la próxima generación de pie grande o monstruo del lago Ness o los abominables muñecos de las nieves en términos de metrajes encontrados y teorías de conspiración. Fresno Nightcrawler ha sido subiendo de rango a medida que los fanáticos comenzaron a brotar de las imágenes de video. Historias, arte, peluches y llaveros son solo una pequeña muestra de lo que algunas personas han llegado a honrar la idea del ser inusual y muchos de los residentes locales abrazan la idea. La historia comenzó en 2007 cuando alguien llamado José trajo algunas imágenes de vigilancia de su jardín delantero a la estación de televisión Univision en busca de una explicación. Más tarde en 2011 se encontró otro video que capturaba dos criaturas blancas de patas largas que caminaban lentamente por el parque de los lagos de Yosemite. A partir de ahí parece que se ha construido suficiente tracción para que otros se salgan. Comenzaron a hacer más videos y ya fueron reales o reimaginarios por fanáticos. Algunos incluso proyectos de animación llegaron a YouTube y a las páginas de las redes sociales. En estos días es un poco más difícil validar este contenido como un hecho pero al menos hay una audiencia lo suficientemente grande como para apoyarlo. La cueva más larga El parque nacional Mammoth Cave en Kennedy tiene un nombre que se explica por sí mismo. El tamaño de la cueva es enorme o incluso parece crecer a medida que intentas llegar al otro lado. Actualmente tiene el récord mundial por ser el sistema de cueva más largo del mundo extendiéndose a 685 kilómetros y sigue contando. Es difícil decir con precisión qué tan grande es realmente la cueva ya que se encuentra debajo de la superficie del suelo en una tumba laberíntica de piedra caliza que serpentea y se cruza varias veces. Podrían pasar horas explorando a su antojo y aún así ni siquiera estar cerca de la mitad de esta cueva sin fin. Incluso hay una sección que algunas personas han llamado el pozo sin fondo no porque en realidad tenga una caída sin fin sino porque la oscuridad hace que parezca sin fondo. La cueva fue descubierta por primera vez por tribus antiguas hace más de 4.000 años y fue utilizado por la nación Cherokee y la tribu Shawnee en particular para extraer minerales con raspadores de concha de mejillón del cercano Green River. Todavía se pueden encontrar algunas de sus historias detalladas en las paredes de la cueva a través de petroglifos y pictografías. En el siglo XVIII los colonios comenzaron a explorar lo que aún queda de la gente anteriormente. También estaban recolectando armas de fuego de las convenientes minas de salitre que se encuentran más adentro. Stephen Bishop se convirtió en el geólogo y guía más popular del parque en 1838 y siguió explorando hasta que descubrió un nuevo conjunto de portales subterráneos. Entre su larga lista y hallazgos estaba el Mammoth Dome y las ruinas de Kernak después de encontrar una manera de cruzar con seguridad el abismo sin fondo. Hay muchas historias en estos muros construidos de forma natural, pero probablemente aún más por encontrar. Rocas del Cañón El Gran Cañón es considerado una de las grandes maravillas del mundo pero un misterio aún mayor es donde se han ido algunas de las rocas del fondo. Este fenómeno único fue notado por primera vez en 1896 por un geólogo llamado John Wesley Powell. Había estado observando el nivel del suelo del cañón cuando vio una diferencia que no debería haber ocurrido. Había desaparecido una parte del Gran Cañón y más tarde apodó la ocurrencia como la gran disconformidad del Gran Cañón. Con este pensamiento en mente, Powell comenzó a datar las rocas circundantes que sobraban y descubrió que algunas de ellas tenían una antigüedad de entre 1400 y 1800 millones de años pero es en realidad 1000 millones más o menos más antiguo que las rocas anteriores que alguna vez ocuparon el espacio. El estudio y la teoría más reciente sobre lo que sucedió con estas rocas perdidas ha llevado a los geólogos a creer que el famoso cañón es mucho más complejo de lo que realmente se pensaba. La termocronología, una forma de realizar el análisis químico de las rocas ha demostrado cuánto calor se almacenó originalmente en el medio ambiente antes de que se formara por primera vez y corresponde a la presión geológica que ha cambiado a lo largo de millones de años. A partir de estos estudios parece que algunas pequeñas fallas podrían ser responsables desde las brechas frescas que se produjeron sobre la desaparición de nuevas rocas y la aparición de rocas más antiguas. En otras palabras, los mini terremotos se están moviendo lenta pero seguramente las rocas alrededor del gran cañón. Entonces no solo es parte de un gran espacio, parece que todo el área está en constante crecimiento y cambio. ¿Quién lo hubiera pensado? Extrañando a Jacob Gray Por un lado, los parques nacionales son un lugar increíble para que la familia regrese a la naturaleza, abras el bosque y los lagos y disfrute de hermosos paisajes que simplemente no se pueden encontrar en la ciudad. Pero, por otro lado, parece que hay muchas personas desaparecidas en algunos de estos parques. Jacob Gray es un caso único de adulto desaparecido en 2017. Era originario de Santa Cruz en California cuando se fue solo en un expreso viaje de vacaciones en bicicleta. Su plan era ir en bicicleta hasta el sitio Daniel J. Evans Wilderness en el Parque Nacional Olympic en Washington solo, con su bicicleta y un pequeño remolque con equipo de campamento. Cuando eres joven y atlético es el tipo de cosa que haces, aparentemente. Según los informes meteorológicos, llovió a lo largo de su camino. Pero Jacob era un ávido surfista y afirmaba amar la lluvia, por lo que probablemente no fue un factor decisivo para convencerlo de retroceder. Desafortunadamente no le dijo a nadie sobre su escapada privada y simplemente se fue de casa solo y en medio de la noche. Solo llegó al Sol Duke Hot Springs Road que abandonó su bicicleta para presumiblemente caminar a pie. Los guardabosques encontraron la bicicleta estacionada, pero pensaron que era otro excursionista que llegó temprano. No se presentaron informes de faltantes, pero revisaron su equipo después de un día completo sin señales de regresar. Cinco días después su familia había organizado una búsqueda desesperada sin saber porque su hijo recién independizado se había desconectado. La búsqueda oficial llegó a su fin, pero la dedicación de la familia continuó en una búsqueda llena de idas y venidas que, por falta de gracia, no terminó demasiado bien. Las piedras navegantes Todo el mundo piensa que las rocas y las piedras llevan una vida totalmente sedentaria. No es que realmente califiquen como criaturas vivientes, pero tampoco se quedan quietas para siempre. El Valle de la Muerte es conocido como el lugar más cálido de la tierra con la elevación más baja y seca de todo América del Norte. Pero en estas calurosas llanuras desérticas hay otro misterio que aún debe resolverse y sucede en el Racetrack Playa. Aquí es donde las piedras navegantes se deslizan mientras nadie está mirando. Todo se reduce cerca de la frontera entre California y Nevada. La evidencia muestra que estas rocas de alguna manera tienen la capacidad de patinar sobre la arena sin ninguna causa gravitacional. Estas piedras navegantes, como están etiquetadas oficialmente, pueden variar en tamaño desde unas pocas onzas hasta cientos de kilos. Hasta ahora no ha habido testigos de que las piedras se muevan solas, lo que hace que algunos investigadores piensen que todo ha sido una broma elaborada, pero los rastros en la arena y sus ubicaciones cambiantes parecen indicar lo contrario. Resulta que la mayoría de estas rocas en realidad se han caído de las montañas circundantes. Debido a la erosión, se han caído desde arriba de los niveles de tierra y han dejado un largo rastro en el camino hacia abajo. La mayor de estas rocas ha creado senderos que se extienden hasta 450 metros. Otra teoría para la distancia es que las noches frías y abrazadoras del desierto crearon una capa de hielo sobre la que se deslizaban las rocas. De cualquier manera, estas piedras parecen tener lugares a donde ir. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para interponernos en su camino? Viaje por el desierto Las desapariciones de personas en los parques nacionales parecen ser demasiado recurrentes como para ser algo cómodo. Pero dicho esto, hay un caso que vale la pena investigar sobre cuatro turistas alemanes que deberían destacarse como una advertencia, pero la gente sigue visitando los mismos lugares. Esto sucedió en Death Valley, que ya debería ser una bandera roja solo con el nombre. Se encontraron algunos restos socios y se cree que pertenecieron al menos a uno de los turistas extranjeros que desaparecieron repentinamente hace unos 13 años en la misma vecindad. Los turistas Egbert Rimkus, George Weber, Cornelia Meyer y Max Meyer estaban de vacaciones y disfrutando de un viaje por California y Estados Unidos allá por el 1996. No fue hasta un mes después de la compañía de autos dólares que les alquiló un auto reclamando su auto como robado que se envió a un grupo de búsqueda para tratar de encontrar a la familia. Después de una investigación estándar sin que apareciera nada, la familia simplemente se consideró desaparecida que necesitarían más acciones. Si se habían perdido en el desierto, simplemente no había posibilidad de que sobrevivieran, por lo que los recursos lo consideraron demasiado importante para gastarlos en búsqueda. Pero avancemos hasta el 2009, donde se descubrieron algunos huesos en una sección remota del parque del desierto de Mojave. La identificación se remonta a un conjunto de esqueletos que apunta al ser del del Cornelia perdida. Afortunadamente el grupo que encontró los restos tenía experiencia en este tipo de situaciones ya que formaban parte del equipo de búsqueda y rescate en el condado de Riverside. Pero estaban fuera de servicio durante esta caminata en particular. Hicieron las llamadas correspondientes y se inició una nueva búsqueda hasta que encontraron el automóvil perdido y todos sus recuerdos turísticos. Pero no quedaron restos. Investigación de la pirámide Encontrar nuevas pirámides parece ser un pasatiempo divertido para los arqueólogos. Parece una de esas situaciones en las que aparecen cuando menos los esperas, pero luego todos se preguntan por qué nadie notó algo tan grande y sorprendente antes. La pirámide trusca de Bombarzo es uno de esos descubrimientos recientes que se produjo en 1991. Encontrado por dos arqueólogos locales, Giovanni Lamorata y Giuseppe Maiorano. Pero no fue hasta 2008 que la gente realmente comenzó a preocuparse más por el fantástico hallazgo cuando un aficionado a la historia llamado Salvatore Focci decidió sumergirse profundamente en la pirámide. Desde afuera mirando hacia adentro, la estructura de piedra inclinada parece un set de filmación de un templo maya. Aunque se llama pirámide, no es exactamente tan uniformemente triangular como sus primos de Egipto. Aparte de un largo triángulo, el resto de la arquitectura está hecho de ángulos casi rectos. En lugar de piedra caliza, se construyó con una roca de toba volcánica gris llamada Peperino. Lo llamamos la pirámide trusca en base a su proximidad con el pueblo trusco, pero después de la investigación se demostró que precede a su cultura por completo. En realidad fue la nación más antigua de los milanovanos que la diseñó alrededor del año 1000 a.C. Sirvió para algunos propósitos diferentes en todo este tiempo, incluso fue utilizado por muchas generaciones y culturas después, pero no podemos decir con certeza cuál era su propósito designado. Se sospecha que el megalito fue un altar para ritos religiosos paganos, por lo que muchos le han dado el renombre de piedra del predicador. Los ritualizados y sacrificados en el altar probablemente fueron colocados en las tumbas de abajo, lo que parece ser la característica más común de pirámides de este estilo. Asesino desaparecido Los campamentos son un lugar perfecto para esconderse del mundo, estar en sintonía con la naturaleza y simplemente estar fuera del radar por un corto tiempo, pero desafortunadamente esta lejanía pacífica puede ser un arma de doble filo si alguien más dijera «Siguete y manténlo atrapado sin que nadie te encuentre en la naturaleza». Esto le sucedió a una pareja joven llamada Lolly Winans y Julianne Julie Williams y fueron descubiertos un poco tarde, ambos asaltados y asesinados en el Parque Nacional Virginia de Genodoa. Un tema controvertido que fue tendencia en todo el país sobre la seguridad en la naturaleza y los crímenes de odio homofóbico. Sin embargo, el caso solo empeoró ya que había que culpar a alguien por los horribles cargos y algunos periodistas creen que eligieron al tipo equivocado. Darrell David Rice supuestamente sacó a las mujeres en bicicleta en la carretera antes de perseguirlas en una persecución acalorada y llena de blasfemias de varios testigos que afirmaron haberlo escuchado. No tenía antecedentes penales, pero sus compañeros de trabajo estaban más que felices de proporcionar historias a las autoridades sobre por qué sospechaba y que se descubrieron algunas ataduras de brazos y piernas en el vehículo. Incluso admitió los cargos de culpabilidad en la corte haciendo que toda la situación pareciera un cargo abierto y cerrado, pero una periodista, Catherine Miles, sabe que hubo evidencia forense que lo exageró por completo a pesar de los cargos. Ella piensa que un verdadero asesino en serie se ha estado escondiendo a plena vista todo el tiempo mientras un hombre inocente, aunque probablemente muy enojado, está siendo encerrado. Sin embargo, si me lo preguntan a mí, parece que un viaje por la naturaleza no vale la pena correr el riesgo. La desaparición de Dennis Martin Dennis Martin era un niño tan feliz y agradable como cualquier niño de alrededor de 7 años. Vestía pantalones cortos de color verde brillante y una camisa rojo, lo que hacía que todos los adultos de la zona lo vieran fácilmente en junio de 1969 cuando se topó con una maleza oscura una tarde. Desafortunadamente, esa fue la última vez que alguien volvió a ver a este pobre niño. La búsqueda del niño por el bosque se convirtió en una cacería más masiva en la historia de Snowfield, aunque muchos incidentes se obstaculizaron con sus esfuerzos. Dennis Martin se perdió en el campo de Spence del Parque Nacional Great Smoky Mountains. Con un área abierta tan grande, no era raro que muchos de los niños en ese momento salieran a jugar solos, pero sin ninguna forma de seguirlos, era difícil decir quién estaba dónde en cualquier momento. En el caso de Dennis Martin sigue siendo un misterio hoy en día y nunca se resolvió ni se acercó a averiguar qué fue lo que pasó. Tres teorías surgieron de la discusión que aún no se han puesto a descansar. Uno de ellas involucró al niño que se desorientó durante su salida y simplemente apareció a lo largo del terreno accidentado. Los otros dos, tan simple como son, lo involucra siendo atacado por un oso hambriento o secuestrado por un depredador humano. Ha habido muchos desarrollos desde este fatídico día finales de los años 60. La tecnología ha cambiado y la forma en que los guardabosques ahora buscan niños se vio muy influenciada por el manejo del caso de Dennis Martin. Sin duda es una historia triste, pero es esperar que algunas lecciones más positivas se transmitan al futuro a partir de esta historia. Árboles caídos. Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie cerca para escucharlo, ¿realmente hace ruido? Si bien no podemos responder con precisión esta pregunta, podemos decir que cuando 100 árboles caen la gente definitivamente lo notará. En enero de 2018 una gran cantidad de árboles se derrumbó repentinamente en el lado norte del lago Kenault en la península olímpica en el estado de Washington. Fue un misterio muy extraño y repentino y la mayoría de los árboles grandes simplemente se derrumbaron mientras que los más pequeños se rompieron como ramitas. El peso masivo de tantos árboles que golpearon el suelo era en realidad lo suficientemente grande como para leer como una actividad sísmica en las estaciones de monitoreo cercanas para que el momento pudiera registrarse correctamente. Pero ¿qué hizo que esto sucediera? Las explicaciones van desde condiciones climáticas específicas hasta alguna destrucción hecha por el hombre o incluso el trabajo de algo sobrenatural. Los meteorólogos creen que se produjo una micro ráfaga como una gran ráfaga de viento que derribó todos los árboles, pero los escépticos creen que no hay forma de que una oleada repentina de ráfagas pueda tener la fuerza para tantos árboles a la vez. Los vientos tendrían que haber sido de al menos 128 kilómetros por hora y específicamente solo en esta región donde solo se vieron afectados estos grupos de árboles. Una segunda teoría es que se abrió un portal a otra dimensión y los árboles fueron simplemente dañados con laterales en la confusión. Pero vamos a seguir adelante y estar de acuerdo con la idea más racional de cómo sucedió realmente. Pie Grande lo hizo. El Viejo Aquí tenemos la historia de un anciano popular que en realidad no es un hombre en lo absoluto. The Old Man es un apodo con estatus de celebridad en Crater Lake, en el sur de Oregón. En realidad es solo un tronco de cicuta de montaña de 9 metros de altura que flota de 30 centímetros en el lago, así que parece ser un hombre nadando. Fue documentado por primera vez por un geólogo del parque llamado Joseph Diller en 1896. Diller dibujó un boceto del presunto hombre y la leyenda creció a partir de ahí. Desde entonces, la edad real de la madera a la deriva fue hecha por carbono en alrededor de 450 años, aunque aún no se ha descubierto la razón de la extraña flotabilidad. No solo eso, sino que el Viejo también tiene una tendencia a viajar por sus propios caprichos a través del lago. La teoría popular es que el extremo inferior del tocón del árbol ha estado sumergido en agua helada durante tanto tiempo que la densidad aumentó drásticamente. La temperatura gélida básicamente cambió la flotabilidad y se equilibró con las partes del tronco que sobresalían en el aire. Se encargaron estudios para rastrear al Viejo en 1938, donde se supo que la chatarra de madera había recorrido un promedio de poco más de 800 metros diarios para llegar a los 100 kilómetros entre julio y octubre de ese año. Lo más largo que se movió en un solo día fue de más de 4.8 kilómetros. Un observador señaló que el tronco siempre ha sido al anciano, nunca al joven. Puede que haya sido joven alguna vez, pero nadie lo conocía en ese entonces, así que para nosotros siempre será el viejo. Valle sin cabeza En los territorios del noroeste de Canadá hay una tierra de montañas afiladas y nieblas espeluznantes conocida como el Valle de Nahane. Es bien conocido por tener una tradición sobrenatural y muchos misterios sin resolver, pero el título que deja la mayoría de la gente de visitarlo es definitivamente el Valle de los Hombres Sin Cabeza. Los nativos originales fueron el pueblo Dene que vivió 10.000 años antes de ser invadido por los exploradores europeos hasta finales del siglo XVIII. La mayoría de ellos tenía historias de criaturas míticas de la región y como muchos cuentos populares se les aconsejó a todos que se mantuvieran alejados de las tierras, jardines y ríos prohibidos. Si bien la validez de estas afirmaciones aún podría estar en debate, el hecho es que hubo al menos 4 instancias registradas de cuerpo sin cabeza que se han encontrado durante la década de 1900. Hay 5 misterios en total que le dan a Hannibal y su característica reputación siniestra, incluidos hombres desaparecidos, tribus que se desvanecen, gigantes que cocinan en las aguas termales y una amenaza apocalíptica si esas aguas termales alguna vez se vacían. Sin embargo, lo único que se ha probado con certeza es que los cuerpos sin cabeza aparecieron. En 1904, dos hermanos visitaron el valle para tener la oportunidad de encontrar oro. De hecho, lograron encontrar su fortuna en Gold Creek antes de decidir regresar a casa, pero como suele ser el caso de la codicia, los hermanos no estaban satisfechos con la cantidad y regresaron en busca de más. No fue hasta 1908 que se encontraron sus cuerpos sin cabeza, por supuesto a lo largo del borde del río. Uno de los brazos del cadáver estaba extendido y alcanzando su arma como si estaría tratando de disparar a la amenaza, pero fue demasiado lento. ¿Pero qué era a lo que le quería disparar? Pie grande en la naturaleza. Yete o no, aquí hay una historia sobre pie grande en la naturaleza. Esta historia apareció en Ohio en el parque estatal South Fork cuando dos hombres afirmaron haber visto un sasquatch al aire libre. Afirmaron haberse enfrentado a la espalda de una criatura que tenía todas las características familiares del monstruo legendario, un hombre gigante peludo parecido a un simio que era increíblemente alto. La imagen que tomaron como evidencia definitivamente parece más clara de lo que estamos acostumbrados a encontrar en este tipo de afirmaciones extravagantes, pero siempre hay lugar para la duda y la sospecha. ¿Podría ser una verdadera criatura de pies grandes visto en la naturaleza o simplemente un hombre con un disfraz muy elaborado? ¿Nos están haciendo una broma en este momento? Los hombres que hicieron el hallazgo no querían que se compartiesen sus nombres reales, lo que añade un poco de misterio. ¿Les preocupa que pie grande lea los tabloides y los persiga? Es difícil de decir, aunque hay otras personas que han podido respaldar sus afirmaciones con su propia detección. Un área en particular se ha convertido en un lugar tan común para ver pie grandes que incluso se llama Pie Grande Ridge. Esto no parece un lugar ideal para encontrarlo, ¿dan dónde más iría uno que no fuera su propia casa? Hombre misterioso Normalmente cuando se encuentra alguien es el final de un caso misterioso, no el comienzo. Pero los restos de este hombre fueron encontrados en el Parque Nacional Banff hace más de 23 años y todavía nadie tiene una idea de quién era en realidad. Lo que hace que el caso sea más desconcertante es que hay muchos detalles sobre quién debería ser, pero nada lo suficientemente sólido como para probar algo. Su muestra de ADN y los registros dentales no coinciden con ningún archivo de personas desaparecidas y todo lo que pudieron deducir de su registro médico fue que probablemente era un hombre caucásico de 25 años de 1.7 metros de alto. Incluso podría haber tenido raquitismo cuando era niño. Se presume que el momento de su muerte fue alrededor de 12 años antes de que encontraran sus restos y tenía muchos restos que normalmente deberían ser pistas claras. Entre sus hallazgos, la policía encontró una billetera con algunas fotos, llaves de su casa y un automóvil que aún no apareció, una foto con su dirección marcada en la parte posterior y las letras Amity escritas en oro en la parte posterior de su cartera. Pero a pesar de toda esta creciente evidencia, nada más ha aparecido para probar su identidad. Hubo un par de bocetos compuestos, pero sus estilos eran tan diferentes entre sí que podrían haberse descartado. La policía todavía está a la casa incluso unas décadas después. Si tienes algún consejo, están buscando cualquier otra pista que puedan encontrar. Perdido en el bosque Sandra Johnson Huggs, de 54 años, se había mudado de Hawaii a California cuando decidió hacer un viaje de campamento por su cuenta. Se estaba entrenando para hacer guardabosques en la universidad, por lo que su experiencia al aire libre fue muy útil. Pero desafortunadamente, una vez que ingresó a Johnson Meadows en el Bosque Nacional Sierra cerca de Fresno en 2020, nunca más se supo de ella. El departamento del alguacil de Madera County buscó la ayuda al público para encontrarla cuando todo lo que pudieron reunir fue su campamento que quedó abandonado durante varios días. Todo estaba desordenado y revuelto como si hubiera estado hurgando un pánico desesperado o como si hubiera habido algún tipo de pelea en su pequeña morada. La sobrina de Sandra, Ashley Macus, escribió en una publicación de Facebook sobre lo inusual que era toda la situación y afirmó que su tía nunca habría dejado el departamento con tal desorden. Incluso una sola pieza de basura le molestaba. Algunos excursionistas en el área afirmaron haberla visto en un momento diciendo que estaba descalza y tenía un moretón en la cara, pero rechazó cualquier ayuda u orientación de ellos y aún se desconoce qué pudo haberle ocurrido en tan poco tiempo. El secuestro siempre está sobre la mesa, pero según el avistamiento, tal vez solo estaba tratando de ponerse en contacto con... ¿La naturaleza? Desaparecido mal archivado Se pueden imaginar el peor de los casos que involucra una persona desaparecida, que no sea que la persona sea encontrada muerta o nunca encontrada, es el caso, decía McLaughlin, que probablemente sea como se lo imagina. La madre de McLaughlin escribió la situación como muy perturbadora. La familia había pasado más de 530 horas investigando un informe fabricado, es decir, una mujer afirmando que había visto a su hijo desaparecido en el Parque Nacional Great Teton en Wyoming, pero después de todo lo dicho y hecho resultó que se había equivocado. El hombre de 27 años fue visto por última vez en el Parque Nacional de Estados Unidos en 2021, y dos semanas después una mujer de 40 años afirmó haberlo encontrado, sin embargo su informe falso fue completamente fabricado y de consecuencia fue multada por la información errónea en un total de 17.600 dólares. La familia de McLaughlin lamenta haber perdido el tiempo con alguien que no tenía idea de su situación real, pero decidimos seguir adelante y reiniciar sus esfuerzos de búsqueda. Perdido en las montañas rocosas En 2008, una estudiante de posgrado de Wilmore, Kentucky, llamada Ji Hien Hua, desapareció en el Parque Nacional Glacier de Montana. Su cuerpo fue encontrado más tarde en 2011, pero los eventos que llevaron a su muerte fueron bastante extraños. Había sido mochilero desde su adolescencia y había planeado una caminata peligrosa de más de 154 kilómetros con su esposa a través de las montañas rocosas. Parte del sendero precario, los animales y los deslizamientos de tierra siempre fueron una amenaza inminente. Los guardabosques desaconsejaron su viaje, pero él negó su solicitud y viajó solo. Después de que había pasado una semana sin ninguna comunicación, su familia puso un aviso de persona desaparecida y comenzó toda una investigación. Después de siete días, no se encontraba nada y era poco inusual, ya que la mayoría de los ataques de animales o deslizamientos de rocas habrían dejado alguna evidencia. Pero simplemente no había rastros del joven que alguna vez logró llegar al sendero empinado. Luego, unos años más tarde, algunos excursionistas encontraron sus restos en medio de una hierba alta. La evidencia estaba dispersa y no era concluyente, pero el escenario más probable era que probablemente se resbaló y cayó por el sendero más lejos de lo que nadie hubiera imaginado. Esperemos que esto no los desanime a visitar los parques nacionales para siempre. Hay muchas actividades seguras y cosas que hacer en la mayoría de estos hermosos lugares al aire libre, pero, como ocurre con la mayoría de los misterios, solo las historias más espantosas y preocupantes se extienden como la pólvora. Esperemos que la próxima vez tengamos algunas historias positivas para equilibrar la balanza.